Hola que tal mis amigos, bienvenidos a la información en nuestro canal Noticias de Última Hora con noticias de Venezuela, noticias de Estados Unidos, noticias de Colombia, todo lo que está pasando en Latinoamérica lo que pasó en Perú, lo que pasó en Ecuador, lo que está sucediendo en los países más importantes del mundo lo tenemos aquí en Noticias de Última Hora, agradeciéndoles a todos ustedes la deferencia con nosotros su tiempo y su apoyo con las manitos arriba y compartiendo este contenido con sus contactos recuerde activar la suscripción, suscribirse al canal y dejarnos su comentario, aquí están nuestros titulares ¿Dónde está? ¿No ha funcionado? Nicolás No lo comentamos más Nicolás, no lo comentamos más Nicolás Avión de rastreo de Estados Unidos sobrevoló la frontera Colombo-Venezolana Y ya nos hemos reunido con los compañeros de PDVSA tal como usted ha ido a la instrucción A mí no me gusta mucho esa respuesta que nos reunimos, nos hemos reunido Y el... no, para informar... El resultado, dame el resultado Siguiendo protegidos por todo el Estado colombiano, desde el otro lado de la línea fronteriza hemos visto cómo se han movido unidades de las fuerzas especiales de los Estados Unidos hacia los municipios fronterizos con el apure Delegados de Estados Unidos en Colombia se reunieron con cancilleres de la presidencia interina de Venezuela y con el gobierno de Colombia En el encuentro tratamos temas centrales de la relación bilateral con la administración del presidente Joe Biden entre los que puedo resaltar la lucha contra el narcotráfico los avances de la política de paz con legalidad y los esfuerzos conjuntos para la reactivación económica post-pandemia Para enfrentar el cambio climático y el interés de Estados Unidos en esta agenda global El director González reiteró que Colombia es un aliado estratégico para Estados Unidos y resaltó nuestro liderazgo en la región María Corina Machado habla de los pasos para la liberación de Venezuela Si la justicia internacional ha comprobado que se trata de un conglomerado criminal que tiene vínculos con el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado ¿Tú crees que van a ceder el poder voluntariamente? Nueva directora de la USAID dejó un mensaje claro a la dictadura de Nicolás Maduro El expresidente de Estados Unidos en fila baterías para la retoma del Congreso en el 2022 con el Partido Republicano Blinken le dice a Xi Jinping que ir contra Taiwán sería un completo error La derecha en Ecuador le gana el pulso al socialismo de Rafael Correa La indignación del pueblo ecuatoriano contra la corrupción Y tienen razón, vamos a luchar contra la corrupción Vamos a poner un buen ejemplo desde el gobierno Candidato socialista es la sorpresa en Perú Y van a segunda vuelta presidencial tras los resultados de este domingo Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en toda Latinoamérica Recuerde darle manito arriba y aquí está el desarrollo de las noticias Hemos visto como se han movido unidades de las fuerzas especiales de los Estados Unidos Hacia los municipios fronterizos con el apure desde allá, desde Colombia Señoras y señores muchísima atención porque los movimientos en la frontera colombo-venezolana Es el centro de atención y las miradas del gobierno norteamericano Y tal parece que esto es de no acabar Preste mucha atención, Estados Unidos que posee una estrecha colaboración con el gobierno de Iván Duque En materia militar, todo indica que ha tomado en serio estos hechos en apure En los enfrentamientos que han sostenido las FARC con la Fuerza Armada Bolivariana Y en las últimas horas ha enviado un Boeing RC-135CW para que tenga el objetivo De recolectar información de inteligencia en esta zona fronteriza Y poder ubicar los grupos que operan en esta zona limitrofe a través de rastreos Hay que tener en cuenta que estos aviones están super equipados Con tecnología para desarrollar guerra electrónica También están preparados para interceptar comunicaciones enemigas, entre otras funciones Varias cuentas en las redes sociales que hacen seguimiento a todo lo que tiene que ver con el tráfico aéreo Han publicado la presencia del avión cerca de la frontera con Apure La aeronave volaba en espacio aéreo colombiano No es la primera vez que este tipo de aviones sobrevuela cerca de Venezuela Los RC-135W, también llamados, son una de las plataformas Que recopilan inteligencia aérea con mayor capacidad En la actualidad, el avión vuela con tripulaciones de más de 26 personas Y puede realizar una variedad de tareas simultáneamente Describe el portal The Drive La aeronave tiene una potente plataforma de aplicaciones informáticas de inteligencia de señales Y esto le permitiría escuchar comunicaciones enemigas Así como geolocalizar los transmisores Entre su tripulación se encuentran criptolingüísticas Entre ellos, muchos dominan varios idiomas relevantes para la misión en cuestión Para que puedan comenzar a analizar el contenido de los sensores del avión que captan de inmediato Otro personal maneja las estaciones para categorizar los emisores Y estar atentos a cualquier cosa nueva o inusual Los oficiales de guerra electrónica pueden usar los mismos sistemas de inteligencia de señales Para geolocalizar y categorizar radares También identifican sistemas asociados con las defensas aéreas integrados De esta manera, los aviones ayudan a construir una llamada orden de batalla electrónica de fuerzas enemigas O potencialmente hostiles en un área determinada Robustos enlaces de datos Sistemas de comunicaciones que permiten que los RC-135 Envíen información de regreso a la base A los centros de comandos regionales O a las fuerzas que se encuentran en el terreno Casi en tiempo real En conjunto, los River Joints Tienen una combinación impresionante De capacidades de vigilancia estratégica Y tácticas altamente probadas De otra parte, muchísima atención El canciller Juan Guaidó Se reunió con funcionarios del gobierno de Joe Biden En su visita al país cafetero Allí, muchísima atención Amigos de Noticias de Última Hora Julio Borges mantuvo un encuentro en Bogotá Con Juan González Yuli Tsun, director principal del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos Era subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental Recordemos que desde que Biden llegó a la Casa Blanca En Norteamérica Le mostró todo el apoyo al gobierno interino Y han enfatizado un rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro Casi tres meses después de haber llegado a la Casa Blanca Este lunes se dio el primer encuentro Entre funcionarios de ambos gobiernos Julio Borges, comisionado presidencial Para las Relaciones Exteriores de Venezuela Mantuvo un encuentro en Bogotá Con el asistente especial para el gobierno norteamericano Y el director principal del Consejo de Seguridad Nacional Para el Hemisferio Occidental Hablamos del colombiano Juan González Y la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental Yuli Tsun Asimismo, atención Hablamos de Tomás Guanipa Quien funge como embajador de Venezuela en Colombia Y también estuvo presente durante la reunión Que se desarrolló en Bogotá Según pudimos constatar Borges sostuvo una reunión muy productiva En la que se revisaron los temas políticos y humanitarios Relacionados con Venezuela y su dictadura Conversamos sobre la necesidad de la coordinación internacional Para lograr un cambio en Venezuela A través de elecciones libres Asimismo, el canciller de Guaidó Destacó la importancia de Estados Unidos En la lucha contra el régimen El papel de Estados Unidos es fundamental Para fortalecer la coalición internacional De apoyo a la democracia en Venezuela Hoy más que nunca La articulación diplomática es vital Para lograr esta solución para el país El encuentro con funcionarios del gobierno interino Se dio en medio de la gira Que está realizando González y Zun Por la región Que va a incluir visitas a Argentina y Uruguay Además la reunión de las delegaciones de Venezuela y Estados Unidos Tuvo lugar mientras continúan los combates En la frontera colombo-venezolana La comisión conformada por los miembros del gobierno colombiano Embajadas internacionales y organismos De la Organización de las Naciones Unidas Visitaron la zona en las últimas horas Para evaluar la situación que se vive Tras el operativo militar del ejército venezolano Contra los grupos colombianos De otra parte, muchísima atención Porque la nueva delegada de la USAID Le dejó un mensaje claro A la dictadura Que dijo que Venezuela Ha sido devastada por la brutalidad Y la mala gestión de Nicolás Si señores Samantha Power Quien se encuentra nominada En Estados Unidos Por el presidente Joe Para dirigir la Agencia de los Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional Menciona este lunes 12 de abril La crisis migratoria Y destacó la responsabilidad Que tiene el líder del régimen Hablamos de Nicolás En su perfil de Twitter La diplomática reiteró Que aproximadamente 5,5 millones de venezolanos Han abandonado el país En busca de mejores oportunidades En el exterior Mientras que En el Oriente Medio Sumidos en un conflicto civil Desde el 2011 La migración Es de 6,6 millones de ciudadanos El otrora floreciente país Con las mayores reservas De petróleo del mundo Ha sido devastado Por la brutalidad Y la mala gestión de Nicolás Apuntó Power El embajador de Venezuela En Estados Unidos Carlos Vecchio Se pronunció al respecto Para instar a Power A seguir trabajando Decididamente Para detener el sufrimiento Y tanto dolor Y acabar con la crueldad De la dictadura Los venezolanos Sufrimos tercoles Consecuencias De una dictadura criminal Consecuencias que pagamos A costas de vidas humanas Aseguró el embajador Vecchio Mucha atención María Corina Machado Dice que el régimen Está montando una gran estafa Así lo da a conocer En su cuenta de Twitter La política venezolana En el cual Se refirió A los actos de la dictadura En contra del pueblo venezolano Para llevarlo a la pobreza A millones de ciudadanos El régimen Una vez más Está montando una gran estafa Y hay que desnudarlos Además de cuestionar El actuar de la justicia internacional Que sabe que el régimen Opera bajo el conglomerado De una estructura criminal Y organizada Además de vínculos Con el narcotráfico La líder política En su alocución Le pregunta a los venezolanos Si creen que el régimen Dejará el poder Voluntariamente Si la justicia internacional Ha comprobado Que se trata De un conglomerado criminal Que tiene vínculos Con el narcotráfico El terrorismo Y el crimen organizado No ve un camino claro Para que el gobierno Haga elecciones libres Para no salir derrotados Ya que María Corina Asegura que el 90% Del pueblo en Venezuela No quiere el régimen De Nicolás Maduro Si saben que más del 90% De los venezolanos Los queremos fuera del poder ¿Crees que van a ser Elecciones limpias Donde van a salir derrotados? Y le pide A todos los venezolanos La exparlamentaria Que todos debemos Tener los pies sobre la tierra Y además Fue mucho más allá María Corina En su mensaje Diciendo que quienes Están al lado Del dictador Son criminales De la deshumanidad Y utilizan el sufrimiento Del pueblo Para tener el control social Del país Y de negociación En lo que cataloga Como falsos diálogos Tenemos que poner Los pies en la tierra Este régimen Nos ha declarado La guerra A los venezolanos Han entregado Venezuela A sus cómplices Para avanzar En un programa De dominación Que tiene en la mira A los demás países De la región María Corina Machado Asegura que el propósito No es una elección Pero si la liberación De Venezuela Y habló sobre Lo que para ella Consiste en la gran estafa De la dictadura Son criminales De lesa humanidad Que utilizan El sufrimiento De los venezolanos Como un arma De control social Y de negociación En sus falsos diálogos Por eso Nuestro propósito Esto no es una elección Es la liberación De Venezuela Y habla Sobre cómo han destruido La economía Y las fuentes De financiamiento Criminal Que están buscando Desesperadamente Un encuentro Con los Estados Unidos Y con el gobierno De Joe Para pedir Que les quiten Las sanciones Impuestas por el gobierno De Donald Trump Y para este objetivo Según la líder De Vente Venezuela Necesitan esconder La crisis Que se vive En el país petrolero Y mostrar una imagen De que todo está normal Y bien ante el mundo Necesitan desesperadamente Que le quiten Las sanciones Para eso Necesitan esconder La crisis humanitaria Y dar una imagen De normalización Hacia el mundo María Corina Machado Dice que el gobierno De Nicolás Pretende desmoralizar A los venezolanos Y que el pueblo Se resigne A lo que está sucediendo En el país O que se vaya Además necesitan Desmoralizar A los venezolanos Que aceptemos Que lo que queda Es esta jaula En la que han convertido A Venezuela Es decir O te resignas A la jaula O te vas Para avanzar En este sentido Según Machado El régimen Avanza en tres puntos especiales El primero Habla La líder De 20 Venezuela Sería una presunta Apertura económica Que no es más Según Machado Una transición Entre mafias Para rematar Lo que queda De Venezuela A precio De gallina flaca A quienes estén Dentro de esta dinámica De corrupción Promovida por el gobierno De Nicolás Una supuesta Apertura económica Que no es más Que una transacción Entre mafias Rematar Lo que queda De Venezuela Y sus empresas A precio De gallina flaca A los que entren En esta dinámica De corrupción Y corrupción María Corina Machado Le preguntó A los venezolanos En el caso de que le fueran excluidas Las sanciones a Nicolás ¿Quiénes serían los beneficiados? Y esto respondió Yo te pregunto ¿Quién se beneficia Si quitan las sanciones? ¿El productor decente? ¿El consumidor? ¿O tú? ¿O los que están haciendo negocios Con la tiranía? María Corina Machado Habla sobre Lo que sirve Tener uno o dos rectores Del CNE O gobernadores Si hasta la misma AMPA Les pasa por encima ¿De qué sirven Cinco Siete gobernadores? Uno o dos rectores Si igualito El TSJ La FAN O el COQUI Les pasa por encima Y hace hincapié En lo que es Una elección verdadera En Venezuela Una elección de verdad Es aquella que tiene Condiciones indispensables Para que tu voto Elija Además cuestiona Las presuntas propuestas De diálogo Con la oposición Pero dice que en verdad No hay nada Porque ellos no quieren Ceder en nada De lo que implique El poder político Del país Y por supuesto En tercer lugar Las farsas de diálogo Una y otra vez Ofreciendo migajas Pero en el fondo No están dispuestos A ceder Nada que implique poder María Corina Machado Fue enfática En decir que Un líder Nunca le pedirá A su pueblo Que desista De sus sueños Todo esto Lo que busca Es que tú Te rindas Una persona Puede decidir Rendirse Pero quien le pida Al pueblo Que se rinda No es un líder Es un cómplice De la tiranía De otra parte María Corina Machado Fue enfática En decir que Nicolás Maduro Tiene secundada A Venezuela Para entender Lo que pasa en Venezuela Y como salimos Realmente de esto Hay que comprender Como se resuelve Un secuestro Dice la política Venezolana Que las sanciones Son instrumentos efectivos Para la presión Del régimen Venezuela Está secuestrada Por Nicolás Maduro Y por su régimen Asegura que hay que Darle incentivos A aquellos que están Detrás del régimen Y que colabore De manera decisiva Para la libertad De Venezuela La construcción De este cerco Puede lograrse Con la consolidación De la coalición De las democracias Fuertes De América Y de Europa Y junto con nosotros Construir Esa fuerza coercitiva María Corina Machado Dice que no estaría De acuerdo En una negociación Que satisfaga Al régimen Y que no sea beneficiosa Para el pueblo Pero que detrás De todo esto Está la entrega Del poder Aquel Que actúe Y colabore De manera decisiva En la solución Final Es el único Que puede aspirar A una concesión Eso sí A cambio De una acción Contundente Y definitiva Asimismo La política Venezolana María Corina Machado Habla de la importancia De la liberación De los presos políticos El propósito De una verdadera negociación Es uno solo La salida del régimen Y la liberación De Venezuela No es Que hagan una jaula Más grande A cambio De alpiste Para los negociadores La líder De Vente Venezuela Habla de la importancia De sacar A los agentes cubanos Del sistema de mando En las fuerzas militares Bolivarianas No tiene ningún Sentido Pragmático Sentarse En una negociación Para la liberación De Venezuela Si antes No se obliga Al régimen A poner sobre la mesa Su pliego De peticiones Para entregar Pacíficamente El poder Y termina diciendo Este mensaje A los venezolanos Y la expulsión Inmediata De todos los agentes cubanos A lo largo De la cadena De mando Del sistema De tortura Y represión Escuchen bien Este sábado Se llevó a cabo Un encuentro republicano Con el objetivo De recaudar fondos Y allí estuvo presente El expresidente De JT Y fue muy claro En su discurso Él lo había escrito El exmandatario Se salió del contexto Y fue un poco más de frente Algunos personajes Por ejemplo Hablamos de Mick McConnell A él Le dijo que era Un frío perdedor Y siguió diciendo En la alocución Que pasó algo En lo que ustedes Ya conocen En el 2020 Estas palabras Fueron expresadas En el retiro Que se hace En primavera Del comité nacional republicano En un hotel En Palm Beach Pero Entremos en contexto De lo que dijo De JT En este evento Todo fue normal Hasta que decidió Salirse del plano Y fue contra Mick McConnell Según la prensa internacional Quien fue el que lo acusó Al expresidente De estar relacionado Con los hechos Del 6 de enero En el Capitolio Allí El organizador Que fue Kevin McCarthy Quien es líder De la cámara De representantes También emitió Sus palabras A la par Con el exmandatario De los Estados Unidos En lo que llamaron El panel de unidad Del partido Que será uno De los objetivos Los retos Que deben de enfrentar La colectividad política Para los próximos comicios Del 2022 El panel de unidad Contó con la presidenta Del comité nacional republicano Ronna McDaniel El representante Tom M Republicano Por Minnesota Y el senador Rick Scott Republicano Por la Florida Quien encabeza El comité Del senado nacional republicano DJT Quien ha dicho Que es demasiado pronto Para decidir Si volverá a postularse A las presidenciales Instó A los donantes Más ricos del partido Que deben de seguir Su agenda En futuras elecciones Nuestra plataforma American Fairs Los estadounidenses primero Llevará al partido republicano De regreso al poder Afirmó DJT En su discurso Citado por el UDIS Today En febrero pasado El expresidente También pronunció Un discurso En la conferencia De acción política Conservadora Donde fue aclamado Como un héroe Que regresa Entonces DJT Dijo Que su viaje Comenzó Durante su primera Carrera presidencial Está lejos De haber terminado Los miembros Del partido Republicano Tienen esperanza Sobre las elecciones En el congreso Para el próximo año Porque los demócratas Tienen la mayoría Estrecha Tanto en la cámara Como en el senado El expresidente DJT en un discurso En un discurso A los donantes Republicanos El 10 de abril Vaticinó Que el partido Republicano Recuperará Ambas cámaras Del congreso En 2022 Y la presidencia En 2024 Estamos reunidos Esta noche Para hablar Sobre el futuro Del partido Republicano Y lo que debemos Hacer para poner A nuestros candidatos En el camino Hacia la victoria Dijo DJT Ante el público Me presento Ante ustedes Esta noche Lleno de confianza De que en el 2022 Vamos a recuperar La cámara Y vamos a recuperar El senado Y luego En 2024 Un candidato Republicano Va a ganar La casa blanca El asistente Y portavoz De DJT Jason Miller Le dijo a Newsmax Que el expresidente Pondría énfasis En recuperar El senado Y la cámara En las elecciones De mitad de periodo Obviamente Estoy predispuesto Aquí espero que sea Si el presidente DJT Decide postular Nuevamente Dijo Miller A la cadena Newsmax Pero también creo Que van a ver Al presidente DJT Ir tras Joy Nuevamente Y en términos Muy fuertes Con respecto A la frontera La cultura De la cancelación Corporativa Que despertó Miller señaló Que otros presidentes Como George W. Bush Barack Obama Y Bill Clinton No tenía mucha influencia Política Cuando dejaron El cargo A diferencia De DJT Es más fuerte Que nunca Dijo Miller A Newsmax Y agregó Que en 2024 DJT Sería de lejos El favorito En el lado republicano Del campo Durante su discurso Anterior en la CEPAC A fines de febrero Trump dijo Que podría vencerlos Por tercera vez Refiriéndose a los demócratas Me pregunto ¿Quién será? Dijo Entre vitores Sobre el posible Candidato republicano La respuesta La respuesta que dio El expresidente Es sí Mi plan Es postularme A la reelección Dijo el mes pasado Durante su primera conferencia De prensa Esa es mi expectativa Palabras de El expresidente A sus seguidores En el mundo De otro lado Atención En noticias De Estados Unidos Hoy Tenemos lo que dijo El secretario De Estado Norteamericano Anthony Blinken Referente a las provocaciones Del gobierno De Xi Jinping A la isla De Taiwán Aunque no se refiere A la participación De Estados Unidos Directamente En caso De algún conflicto Real Si dejó entrever El compromiso Que hay con el gobierno De Taiwán Para que se pueda defender El funcionario Norteamericano Es enfático En decir Que es un grave error Que Pekín Quiera lanzar Una arremetida A la isla Sin embargo En una entrevista En Meet the Press De NBC Blinken No llegó a decir Si Estados Unidos Responderá militarmente Si el régimen De Xi Jinping Tomara a Taiwán Por la fuerza Diciendo que no iba A entrar en hipótesis Todo lo que puedo decirles Es que tenemos Un compromiso serio De que Taiwán Pueda defenderse Dijo refiriéndose A las obligaciones De Estados Unidos En virtud A la ley De relaciones Con Taiwán De proporcionar A paz A la isla Para su autodefensa Tenemos un compromiso Serio con la paz Y con la seguridad En el Pacífico Occidental En este contexto Sería gravísimo Que cualquiera Intentara cambiar Este status quo Por la fuerza El régimen De Xi Jinping Que ve a Taiwán Autónoma Como parte De su territorio En los últimos meses Ha estado marcando Agresión militar Hacia la isla Lo que según Los analistas Internacionales Esto es prueba De la administración De Joe Para ver si tomará Medidas concretas Para responder Este año El ejército Del dragón rojo Según analistas Internacionales Ha enviado Varios aviones A la zona A la zona De identificación De defensa Aérea De Taiwán Casi a diario Blinken También criticó El manejo Temprano De Beijing Sobre la crisis Mundial De la salud Diciendo que no hizo Lo que tenía que hacer Como resultado De este fracaso Se salió De control Más rápido El régimen Asiático No hizo Lo que tenía Que hacer Que era En tiempo real Dar acceso A expertos Internacionales En tiempo real Para compartir Información En tiempo real Para brindar Transparencia real Dijo Blinken Dice el funcionario Del gobierno Demócrata De los Estados Unidos Que el trabajo Ahora es crear Un sistema De seguridad Sanitaria Global Más sólido Para garantizar Que esto No vuelva A suceder Dijo Eso significa Hacer un compromiso Real con la transparencia Con el intercambio De información Con el acceso De expertos Internacionales Significa que Debemos de fortalecer La organización Mundial de la salud Y reformarla Para que pueda hacerlo Y el partido De Xi Jinping Tiene que jugar Un papel en esto Dijo Blinken De otra parte En noticias de Ecuador Hay júbilo En los ecuatorianos Y adeptos Del empresario Guillermo Lazo Quien fue electo Como presidente Del país sudamericano Poniendo fin momentáneo Al correísmo De llegar al gobierno Nuevamente Este domingo Ecuador Le dio la espalda A Andrés Arauz Fiel pupilo De Rafael Correa Y avanza en firme Hacia una nueva etapa Política en la nación Y esto es noticia El remonte De forma increíble Con respecto A los resultados De la primera vuelta Por parte del banquero Lazo Tuvo 4 millones 415 mil 940 Votos Que representan Un 52,48% Del total Mientras tanto Andrés Arauz Recibió 3 millones 998 mil 50 votos Un 47,52% De los votos También hubo Un millón 659 mil 608 votos nulos Y 163 mil 803 en blanco El correísmo Reconoció la derrota Tempranamente Arauz Dijo temprano Que habría sufrido Un traspies electoral Pero matizó Agregando Que no era De ninguna manera Una derrota Política Ni moral Por su parte Lazo Agradeció La votación Lograda En el balotaje Hoy es un día De celebración Dijo El candidato Elegido La democracia Ha triunfado Dijo Que sus compatriotas Habían optado Por un nuevo rumbo Muchas gracias Por darme la posibilidad De servirles Una vez conocido Los resultados Oficiales Del consejo Nacional Electoral Ecuatoriano Arauz Se comunicó Con Lazo El presidente Electo Informó A través De llamada En twitter Antes de que Se confirmara Su triunfo Los presidentes Latinoamericanos También aprovecharon Esta red social Para felicitar A Lazo Sebastián Piñera Iván Duque Luis Calle La Pau Entre otros Enviaron mensajes A Lazo Este es un día Histórico Un día En que todos Los ecuatorianos Han decidido Su futuro Han expresado Con su voto La necesidad Del cambio Y el deseo De mejores días Para todos Dijo Lazo En un mensaje A través De sus seguidores Ratificó Su compromiso Con la agenda De temas Que fueron También centrales En su campaña Reportó El comercio Rafael Correa A última hora También reconoció La victoria Del rival De su pupilo Arauz En un mensaje Que comenzaba Con palabras De aliento Para el candidato Perdedor Correa Terminó Por desear Buena suerte Al mandatario Electo Su éxito Será el de Ecuador Dijo El expresidente Cuya figura Terminó Siendo muy pesada Para Arauz Por supuesto Correa No dejó pasar La oportunidad Para denunciar A su puerta Persecución En su contra Pidió a Lazo Que cese La persecución Que destruye Vidas y familias Correa Es actualmente Prófugo De la justicia Ecuatoriana Su mayor esperanza Para volver Al país Sudamericano Era un triunfo De Arauz Igualmente Unas horas antes Correa Envió mensajes Que no eran Tan conciliadores Al contrario Ponían en duda La integridad De la elección En referencia A unas cifras Del exit poll Que manejaba Y advertía Que Arauz Tenía una ventaja Mínima Y añadió Que si hacían trampa La diferencia Aumentaría A favor De su candidato Un triunfo Del candidato De Rafael Correa Supondría Riesgos graves Para la democracia Ecuatoriana Sería la confirmación De el camino Al socialismo Del siglo XXI Y toda la represión Política Que conlleva Pero también Podría haber abierto Una etapa De inestabilidad Económica Que Ecuador Parecía haber superado Gracias a la Dolarización Arauz Tendría planteamientos Serios Para abandonar El dólar Y esto fue Un peligro Que se evitó Los peligros Sin embargo De un regreso Eran hemisféricos Por lo tanto Estados Unidos Seguía muy de cerca Al candidato De Rafael Correa Así lo explicó Otto Reis Exsecretario Asistente Para América Latina En el Departamento De Estado En una entrevista Con Castro Ocando Editor de Primer Informe Dice El analista Internacional En Primer Informe Que sabe De la investigación De la Fiscalía Colombiana Sobre el financiamiento Del ELN A la candidatura De Arauz Conocemos los lazos De Arauz Con los gobiernos De Oriente Medio Dijo Reis También Según este artículo Agrega Que eran importantes Las operaciones Que durante la era De Correa Desarrolló Alex Saf En Ecuador En este diseño El llamado Testaferro de Maduro Usó acuerdos Con Venezuela Para recibir Grandes cantidades De dinero Cuestionables Con contratos Si un triunfo De Andrés Arauz Significaba El retorno De estas relaciones Entonces Tenemos sobradas Razones Para preocuparnos Por el futuro De Ecuador Y el impacto De la vida En la región Advertía El diplomático De otra parte El presidente Interino De Venezuela También envió Un mensaje A través de las redes Sociales A Guillermo Lazo Luego de que resultara Victorioso En las presidenciales En Ecuador Esto dijo Guaidó Felicitaciones a Ecuador Por la jornada electoral De hoy Y al presidente Electo Guillermo Lazo Por su triunfo Manifestó El presidente Interino De Venezuela A través de un mensaje En la red social En Twitter Del mismo modo Le manifestó Al nuevo mandatario Ecuatoriano Que espera contar Con su apoyo En la causa Por Venezuela Contamos con su apoyo En la lucha Venezolana Es vital La unión De quienes queremos Libertad y democracia Para la región Que está siendo Advertida por dictaduras Como la de Maduro Indicó Pero muchísima atención Nos vamos a ir Para el Perú Allí Hay un candidato A fines del chavismo Y que hace parte De la fuerza De izquierda Que dio la sorpresa En la primera vuelta De elecciones presidenciales En el país Inca La izquierda extrema Y una derecha Autoritaria O ultraliberal Medirán fuerzas Con gran probabilidad En la segunda vuelta De las elecciones peruanas Después de que Las encuestas A boca de urna Apuntan A Pedro Castillo Hernando de Soto Y Keiko Fujimori Como candidatos Con mayores opciones Para llegar al balotaje Otro candidato Johnny Lescano De centro izquierda Aún aparece Dentro del margen De error En la encuesta Ubicado En el menos 3% Castillo Es un maestro Y líder De una facción radical Del sindicato De profesores Es el candidato Que siempre la encuesta Y a falta del recuento De los votos Tiene fácil acceder Al balotaje Después de haber recibido 16,1% De los votos Un peldaño Más atrás Y en una aparente Pugna De voto por voto Para saber Quien llegará Al balotaje Se encuentra De Soto Y Fujimori Con 11,9% De los sufragios Ambos son candidatos De derecha radical De Soto Es una economista De 79 años Propugna por una intervención Casi nula Del estado En la economía Y durante la campaña Indicó incluso Que dejaría Que la campaña Frente a la crisis De la salud Fuera dirigida Tan solo Por el sector Privado Si finalmente Pasa al balotaje Esta sería La tercera vez Consecutiva En la que Keiko Fujimori Hija del expresidente Alberto Fujimori Dispute la presidencia La candidata Postuló En esta ocasión Con una gran propuesta De derechas autoritarias Reivindicando La presidencia De su padre Y a quien ya dijo Que piensa Indultar Si llega Al palacio De gobierno Y apostando Por aplicar Mano dura Para resolver Problemas De los peruanos Castillo Maestro Escolar Añadió Que el resultado Es la expresión Del pueblo Que demuestra Que los peruanos Se sienten Identificados Con una persona Que nace Del mismo pueblo Si los resultados Confirman Quiero agradecer Enormemente A cada uno De los maestros En Perú Concluyó El candidato Fujimori De otra parte Se expresó Con alegría Confiado En que va a pasar A la segunda ronda Electoral Y pidió Tranquilidad A sus seguidores Entre tanto La votación Al congreso Dejaría Tal y como Está previsto Un parlamento Conoce grupos Políticos Con distintas Votaciones Entre el 10,7% Y el 5,4% De los votos Liderados Por Acción Popular Y el partido De Johnny Lescano Que hasta hace pocos días Era el gran favorito Por llegar A la segunda ronda Pero que parece haberse Quemado en el camino Perú Libre De Castillo Obtendría un resultado Similar Seguido por el Fujimorismo Y la derecha Radical De Renovación Popular En cualquier caso Amigos de Noticias De Última Hora La encuesta Confirma Que Perú Tendrá un poder Legislativo Disperso Polarizado Y que tendrá Muchísimas dificultades Para coordinar Bancadas Ninguna de las cuales Tendrá un gran peso Con una cámara Compuesta Por 130 diputados El resultado De las encuestas Apunta a que El expresidente Martín Vizcarra Podría obtener Una plaza En el Congreso Por el partido Somos Perú En las redes sociales Los internautas Destacaron el hecho De que el partido Político de Castillo Haya asumido Abiertamente Que el chavismo Es uno de los Pilares ideológicos En el hemisferio De otra parte En Noticias del Mundo El secretario De Estados Unidos Antony Blinken Dijo en las últimas horas Que el Kremlin Se verá abocado A consecuencias Si decide actuar Y arremeter En contra de Ucrania Lo dijo el domingo El funcionario Del gobierno demócrata Y aduciendo Que la administración Norteamericana Estaba al tanto Y muy preocupada Por el aumento De unidades militares En la zona limítrofe Con Ucrania Y le dejó Un mensaje claro A Moscú Que si actúa Tendrá consecuencias Muy graves Por su forma De proceder Imprudentemente Dijo que tiene Preocupaciones reales Sobre las acciones De Rusia En la frontera Con Ucrania Donde dijo Que Rusia Ha acumulado Más tropas Que otro Cualquier momento Desde el 2014 Cuando Moscú Anexó a Crimea Añadió Que todos los aliados De Estados Unidos En Europa Comparten esta preocupación Si bien señaló Que Estados Unidos Y Rusia Tienen un interés Común en trabajar juntos En prioridades estratégicas Como el control de armas Blanken Dijo que la administración De Biden Está decidida A hacer que Moscú Rinda cuentas Sobre posibles acciones En este país El presidente Joe Ha sido muy claro Sobre este tema Si Rusia Actúa de manera Imprudente o agresiva Habrá costos Habrá consecuencias Dijo Blanken Las palabras de Blanken Están relacionadas Con el informe De que Estados Unidos Enviaría dos buques De conflicto Al Mar Negro Esta semana Dijo el viernes El ministerio De relaciones exteriores De Cuba Lo que llevó a Rusia A plantear preocupaciones Sobre las potencias De la OTAN Que no tienen Una línea costera En la región Creciente De actividades navales Por su parte El Pentágono Se negó a discutir Las palabras de Turquía Pero dijo Que el ejército Envió barcos De forma rutinaria A la región En una rueda de prensa El 6 de abril Se le preguntó A Kirby Si Ucrania Había pedido Ayuda específica Al ejército Estadounidense A la luz De la acumulación De tropas rusas Dijo el funcionario No estoy al tanto De ninguna solicitud Específica Con capacidades Respecto a esto Dijo Kirby A los comunicadores Pero también dejó entrever Que apoyamos a Ucrania Con elementos no letales Y letales Para permitirles Defenderse mejor Seguimos defendiendo Como dije La integridad territorial Y la soberanía De este país Dijo Kirby Y seguimos pidiendo A Rusia Que no realice provocaciones Y no aumente las tensiones El tema de Moscú Es una provocativa Y también estuvo En primer plano El viernes Cuando Blinken Habló con sus homólogos Alemanes y franceses Sobre las crecientes tensiones Entre estos dos países Blinken Y el ministro De relaciones exteriores De Alemania Heiko Max Enfatizaron sobre La importancia De apoyar a este país Contra las provocaciones Unilaterales Del Kremlin A lo largo de la línea De contacto En el este de Ucrania Así como la necesidad De Moscú Para que cese Inmediatamente La acumulación De unidades militares Y su retórica Dijo el portavoz Del departamento De estado Ned Price En un comunicado Moscú Culpa a Kiev De las recientes tensiones Sin embargo El presidente ruso Vladimir Acusa a Ucrania El viernes De haber hecho Acciones peligrosas De provocación En la región oriental De Donbass El presidente ucraniano Vlodomir Zelensky Visitó el jueves A posiciones A lo largo de la línea Del frente En Donbass Donde un punto al fuego Ha sido sistemáticamente Saltado en los últimos días Con el objetivo De mantener El espíritu De la lucha Según el comunicado De la presidencia Zelensky Presionó el martes Para la admisión De Ucrania En la OTAN Por lo que provocó Un llamado inmediato De Moscú Que dijo Que el enfoque De Kiev Hacia la alianza Militar occidental Podría avivar Aún más El conflicto A medida Que aumentan Las horas En las últimas semanas Moscú Anunció el 6 de abril Que su ejército Estaba comenzando Una inspección De preparación Para la escalada De sus fuerzas Frente a la frontera De Ucrania Llegamos a la parte Final de nuestro contenido Recuerde compartirlo Con sus contactos Activar la campanita Roja de notificaciones Suscribirse a nuestro canal Déjenos su comentario Es importantísimo Para nosotros Muchas gracias Por su apoyo Recuerde darle manito arriba Y nos escuchamos En el próximo contenido Que Dios los bendiga Y un abrazo Para todos